en el colmado eso es cuenta voy a ver la cuenta de comando de la cerveza el comandero también está regado con ella yo te lo voy a dar con 2000 pesos de ganancias pero doñita yo espero que aparezca si no le saco todo su casa doña lourdes mire yo vine a buscar mi dinero vine a buscar mi dinero porque ya son dos meses que usted no ha pagado la renta y siempre un cuento nuevo y que baja la voz de que yo tengo mi derecho esto es mío esto es mío esta es mi casa yo puedo vocear como que me calle y tú me va a resolver luz de hoy si tú me tienes relajo mirando viaje para acá atrás de ti pero qué bueno es fray pensar hola no mira cómo va a saber ahora se mete a mí pero qué es lo que yo acabo de escuchar mami mira qué es lo que yo acabo de escuchar aquí mira tu madre me debe dos meses de renta y no me lo ha pagado yo quiero que me resuelvan si no yo lo voy a sacar de esta casa a ustedes así yo voy a venir con los candados a ponerlo aquí pero es una vergüenza que nosotros no vengan a cobrar la casa mami que tú hiciste el dinero fue que el dinero se me perdió de verdad mira además yo tuve que comprar unos medicamentos para la presión mira siempre un cuento nuevo que si no es que se le fue que pagó el cable que pagó la luz que esto que el otro siempre encuentro nuevo y no me paga no me paga mira mi hermano mira discúlpame yo de verdad te voy a resolver a ti mira es una vergüenza para mí yo como cristiano estoy acostumbrado a pagar todo lo que yo debo todo lo que yo tengo pendiente pero tengo una lucha con mi mamá ahora mira que sinvergüenza más grande yo no estoy acostumbrado mami a este tipo de espectáculo y yo te di ese dinero yo le estoy diciendo que yo se lo voy a buscar mi amor porque se me acabaron todos los médicos me hace más mentira mira cómo está tú aquí mami mira si alcohol te va a matar y yo que eso fue la vecina que me regaló esa cervecita y además no fue ni llena usted sabe algo usted sabe algo porque no para aquí usted porque viene a ver si aquí está de viaje pero ella se vive mira en el colmado eso es cuenta voy a ver la cuenta el colmado de la cerveza el colmadero también está regado con ella y todo el mundo aquí porque ya como he prestado a todo el mundo todo amigo sabe cerveza eso es mentira mire yo le voy a entregar su dinero mira como yo misma se lo llevo bueno yo quiero que me resuelva mira tú me excusa porque todo un muchacho serio te porta bien tú me entiendo un tipo de responsable pero mira con esa vez yo no quiero nada la próxima vez que yo venga para acá a cobrar dinero y no está el dinero aquí en mi mano yo lo saco ustedes de aquí de esta casa los saco de esta casa y le pongo el candado todo lo trato de los bebés fueron ok ok ya lo saben y qué pesita el dinero mami si yo te lo di a ti mira mi amor tú no me va a creer pero fue con una parte compré los medicamentos y la otra se me perdió cuando lleva camino precisamente a llevárselo mira tú no me quieres creer pero fue así mira yo espero que tú no hayas gastado el dinero en cerveza no 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 mi amor te lo juro que tú no eres loca tú sabes la lucha que yo puedo para ganarme es que yo no bebo mi amor eso fue la vecina que pasó por ahí vino y me trae yo no bebo hace mucho bueno bueno ya está bien ese dinero hay que buscarse yo voy a ver cómo lo que soy ok perdóname mí mismo no no te apuro idiota tú me vas a conocer a mí mira cómo vino se me quedan más delante de mí y que yo vivo viviendo padre mío que estás en el cielo por favor te pido por mi madre dios mío señor yo te pido que tú la liberte señor de esa cadena de alcoholismo padre señor yo quiero lo mejor para ella yo te pido señor por favor que ella pueda entender que el alcohol no deja nada bueno dios mío y así ella no va a malgastar el dinero que nosotros utilizamos para sustentar nuestra casa señor padre yo dejo a mi madre en tus manos porque esta situación me tiene agobiado dios mío te lo pido ten misericordia de ella y de su alma en el nombre de jesús amén hay que dar por piscina que el único que me puede salvar sacar luisito de la madonna paz paz gracias hay luisito luisito qué bueno que te consigo aquí en la casa mira el visito yo tengo un problemita yo sé que tú me vas a resolver porque yo a ti te he cogido prestado y tú me has resuelto mira sucede que a mí se me pedí el dinero que el hijo mío me dio para pagar en la casa y ese hombre fue con una exigencia que tú no te puedan imaginar yo necesito a ver si tú me cede seis mil pesos seis mil pesos seis mil pesos pero yo empecé un dinero usted doña y usted nunca me pagó como que nunca te pagué será que yo me tarde pero yo sí te pagué tu dinero bueno doña de tafa para la foto porque sea así para yo estando vuelta uno no 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 yo te juro mira yo te prometo que eso tú lo va a tener ahí mi tema te voy a dar dos mil pesos de ganancia préstame esos seis mil pesos por favor que yo no quiero seguir para mirar pasando vergüenza y con mi amigo me amenazó que yo tenía que buscar ese dinero por favor ayúdame cuando usted dígame que en qué tiempo tu me va a pagar yo te lo podría dar mañana a las seis de la mañana si yo se lo voy a prestar doña pero si usted no me paga voy a sacar todo su caso de una vez no cuenta con eso son seis mil no voy a decir que no quiero pero ni nada se lo voy a sacar todo cuenta con eso el visito se misma dijo y yo te lo voy a dar con dos mil pesos de ganancia mire doña y está yo espero que aparezca si no le saco todo su casa mi trapo lo dejo si no cuenta con eso no te preocupes y tú no sabes cómo yo a ti te lo voy a agradecer hoy tú no te imaginas como yo te lo voy a agradecer gracias nos vemos y no cuentos a doña ya lo saco todo su casa ay qué bueno que el visito me resolvió y doña lourdes y usted hola claudia y tú ay que caloras un calor tremendo mi hija que está haciendo y tú yo me estoy quemando ay lo que podemos un traguito no tengo ni un pues bueno claudia la cosa está como medio jodona mira ahora mismo vengo yo bajando y ahí donde luisito mija que le cogí esto prestado porque le hice un lío a mi hijo y ese hombre fue a cobrarme esa casa que tú no te quieras ni más mira yo no te puedo ni hablar una vergüenza que pasé mira me prestó seis mil pesos para pagárselo con ocho mañana a las seis de la tarde lourdes vamos a dar un traguito con eso ay no yo quiero mira yo quiero olvidarme de esa bebida porque eso me está llevando al abismo no 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 se está volviendo loca y no yo no puedo de verdad claudia que yo no puedo usted está haciendo caso al hijo suyo con la religión esa que se está volviendo loco mire el que no bebe se lo beben y un trago al año no hace daño no hay un traguito mire mire como todo quemándome yo no puedo no sé que estoy ni un peso tengo no yo no puedo es que yo 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 tengo que pagar este dinero ese hombre porque está metido en la religión ahora que está con estas cosas que vaya yo no estoy metido en religión lo que pasa es que mi hijo está aquí conmigo no 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 claudia mira pasa por mi casa más tardecito para que me acompañe para que hablemos algo no 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 es que yo no puedo claudia es que de verdad de verdad no puedo no puedo no puedo yo tengo que ir a pagar este dinero está bien amor y está en su casa está bien pero claudia tienes razón con este calor tan grande que está haciendo y yo con tu este dinero no pero yo le puedo dar la mitad a ese hombre y comprarme dos o tres cervecitas yo voy para el colmado se demasiado calor tepe ame el favor de un agua y que fue sufocado mi mano que calorazo que es lo que te pasa un pique que hice con lourdes esa vieja alcohólica mira mira oye pero no me hable tú deluden a mí porque esa mujer me tiene mira el negocio quebrado a mí aquí cogiendo me fiavo no me paga y es un cuento todos los días ella me debe dos meses corriendo para estrella tú tienes un candado por ahí para que me lo venda para yo trancar en la casa si no me pasa no paga hoy le voy a sacar todo el candado si cualquier cosa tú vienes que tú sabes que yo te resuelva pero mira yo quisiera que esa mujer venga por aquí porque a mí me la vaya a pagar ella me tiene el igualito que a ti lo único que a mí me debe mucho más que a ti increíble dos meses y pico me debe no pero yo voy a dejar engañar no escuchado la voz de esa mujer no porque yo hablé con el hijo de ella eso hasta hoy ya hasta hoy si no me paga hoy la saco de ahí los saco para ver claro que venga aquí a coger fiavo para que tú veas tú sabes no dejes que te venga a coger fiavo a esa alcohólica porque lo que han engañado gente en el barrio tú sabes que se anda comentando que lleva engañado gente y cogiendo los cuartos apretados no no te preocupes ya que pasa gracias mira el dinero y el agua ya que sabe ok bueno creíble buena hola chepe como está usted como bien hay irregular ni bien ni mal como le digo mire chepe hace un calorazo pero no quisiera usted porque tengo fresco aquí pero ahí afuera eso es un calorazo que hace mire claudia mandó a comprar una cosita aquí sí y el dinero que usted me debe que me dijo a mí que me lo iba a pagar donde está el dinero el dinero yo se lo voy a pagar chepe yo yo nada más estoy esperando que me entre un dinerito que me van a mandar de fuera que estoy cuento y cuento todos los días con cuentos cuentos y cuentos van y cuentos vienen que me va a pagar que me va a pagar nunca me paga yo la brindan yo mira ahora mismo claudia mandado a comprar una cosa una cervecita yo no soy que la compré y de dónde y de dónde con qué dinero no será una princesa que los hombres le andan brindando en la calle a usted no son los hombres son las amigas que tienen mire de m3 cervezas de la grande 3 light pero que tú verás ya tiene que pagarme a mí o ponen fundadores para que no se le vayan a caer de tiempo que está medio que eran las heridas de claudia mire cobres entonces te viene aquí con dinero entero y a mí no me paga le estoy diciendo que eso es de claudia que eso no es mío que nosotros vamos en el camino y me dijo que me esperaba en mi casa por ella vaya la cerveza te sabe que hace cuatro y medio aquí quedan cinco y medio vaya diga la claudia que cuando usted me paga entonces yo le de eso es mí no me hable que no me hable que no me hablaba ya mi padre mire ahora me favorece la cerveza y a mí no me haga eso yo voy a pasar vergüenza con mí no me importa y tiene que traerme nosotros que me debe que yo no soy muchacho ni son de la hay gente negocio está fiando para un día así es que muevas mire chepe mire yo se lo juro que yo le voy a hacer pero deme eso que eso no es mío no me importa no me importa que está bien la diosa de quien sea usted tiene que traer mi dinero que se aparezca por aquí se lo voy a traer está bien está volviendo loca pero venga acá la vieja se cree que que uno puso el negocio fue para ella parece que fuera lo que le va a pasar ay pero me tomase cerveza demasiado rápido yo estaba chatequipón no recordar cosas hay tanta amargura en mi vida y mi hijo no quiere entender eso pero que va ay que buena que te sabe chatica ajá 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 doña lourdes pero claro ajá 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 a mí a luz por ellos tan bueno que son tan mal que se portan salud amiga nerviosa y bebete la que el hijo mío que se lo quito para los voy a llegar y usted se me va de mi casa no ella es mi amiga mi hijo con todo el respeto que usted se me merece venga venga parece media y venga 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 mire tú me haces eso mi hijo y ese alcohol va a acabar contigo yo te lo he dicho yo estoy cansado de esa situación aquí no tenemos ni un peso en la casa y yo trabajo 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 y el dinero a ti no se ve en la casa es que sólo compró ella como tú me viene a hacer mi nombre más mentira yo estoy cansado de la mentira tuya mira que me voy a llevar todo eso no 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 mira no 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 eso es eso eso no va a matar a nosotros eso no va a matar no por favor mi hijo no mira mira no 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 me quita cerrar de aquí que tú me has ido a guensar que en esta casa es una casa cristiana cristiano tú no yo cristiano tú yo soy cristiana dime qué ejemplo que tú me estás dando a mí como hijo tuyo mami yo no puedo que el ejemplo que tú has querido coger mi hijo sólo que lo que hace un traguito de cerveza dime oye lo que te voy a decir yo me voy a llevar esto de aquí si yo te vuelvo a ver aquí en un escenario como de ese de aquí de esta casa me voy yo tú me entendiste te quiero ver a ver haciéndose hecho cristiano tú yo me hice besita ay me dio pena con claudia que no termino de bebés el aire pero me la veo yo por ella pero mi hijo me hizo pasé esa vergüenza con esa mujer esto lo voy a doy yo en la neverita para ahorita para cuando ese calle me doy mi jumito necesito algo desesperada desesperada por una cerveza mi hijo tiene que tener agua aquí oh pero míralo aquí unos nai originales y esto que son converse bueno pero esto estaría muy poquito ay porque yo no y esto y esto y esto pero yo no sabía que tú estaba tan cuadra y tú y claudia pero si es verdad que tú y yo no vamos de paja ramba ay pero el hijo mío se va a dar cuenta se dará cuenta y cuánto me darán por esto esto va para la compra para la venta claro porque Lourdes no puede estar sin su cervecita y nerviosa que estoy ven ay cuando ese hijo mío venga pero ya ustedes van a estar lejos ay que bebía de cerveza se me va a quitar el nervioso ay me doy bien si francisco ay que bueno que te encuentro mira lo último te trajo mira ven mira y no me digas que no son que no son originales mira ven yo donde usted encontró eso tranquilo tú no tienes que ver donde yo lo haya encontrado y aparte de eso mira para acá ve mira para acá mira doña pero mira mira eso no eso es oro eso es oro mira dame dame 10 mil por todo pero como 10 mil doña no lleves a su vaina no 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 mira el tenis lleva eso como 10 mil pero mira todo lo que te estoy dando pero que eso mira eso tiene un baño eso no es baño eso es oro eso es oro dame 10 mil toma ven corre que ando rápido dame 10 mil yo le puedo dar 4 mil pesos por eso 4 mil pero mira que tú tienes ahí para dame 10 mil lo que vendió hoy vamos a darle 4 mil pesos ahí por eso que voy a hacer dios mío tú me quieres engañar eso no vale nada a mí no me van a dar yo voy a perder con eso yo lo voy a ayudar mira ven dame los 4 mil que rápido que ando por eso dame los 4 mil está bien está bien tú me estás engañando ahí te espero engañando vea yo voy a perder con esto me sale ganeguito 100 o 200 pesos pero mire vea vea eso vea eso yo voy para el colmado a tomarme mi cervecita ¡Mucho! ¡Listo! ¡Bye! ¡Gracias! ¡Ay, mi cervecita! ¡Ay, que mi hijo no me tope a mí en el camino! ¡Saludos! ¿Esta mujer se me está escondiendo a mí? Sí, señor Chepe, cállese. ¿Qué es lo que me...? ¡Que me cállese de aquí! ¡Cállese de aquí! ¡Dígame! ¡Dígame! ¡Los cuartos! Me pídese, Chepe, yo se lo voy a pagar. ¡Cállese de aquí! ¡Me pídese! ¡Que aquí no hay nada! ¡Mire, yo se lo voy a pagar! ¡Pero cállese! ¡Que mi hijo no lo acuche, por favor! A mí no me interesa su hijo. Yo lo que quiero es mi dinero. Usted me dijo que me lo iba a dar y no fue allá esta mañana. Y tengo yo que seré coimado y salir para acá a cobrarle. Yo se lo voy a dar, por favor. Pero mire, espérese unos minutos. Mire, váyase para el coimado, que yo... Yo no voy para ningún coimado. Usted me va a pagar mi cuarto. ¿Qué pasa aquí, mami? ¿Qué pasa? Esta abusadora, mamá tuya, que fue coimado ahí el día y cuento y cuento. Y me dijo que me iba a llevar el dinero esta mañana. Y mira, la hora todavía. Tiene que ser un relato. Usted me está hablando en serio. ¿Cómo que hice en serio? Estuve yo que seré coimado allá para venir a cobrarle. Porque me dijo que iba esta mañana y no fue. Don Chepe, pero parece mentira. Mire, yo todas las quincenas le doy dinero a mi mamá para que vaya y le pague lo que ella gasta ya. Entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo el dinero? Dígame. Eh... Ay, mi hijo. Mira, yo no te lo quería decir. Pero mira, yo el dinero lo puse en esa mesita. Y cuando yo vine que iba para el colmado a pagarle, se me pidió el dinero. Yo, sinceramente, yo no vi a nadie cuando entró a esta casa. Mire, mami. Yo no sé cómo vamos a hacer con esta situación, ¿oyó? Pero ya yo me estoy cansando de eso. Mire qué vergüenza me ha hecho usted pasar ahora con el colmadeo. Yo le estoy... Cuento de su cuento que ella te está metiendo a ti. Ella te ha dicho que ella va a comprar el viaje de seis veces allá. ¡Mintiras! No me hable a mí nada de eso. Que no las quiero ir bebiendo más. Allá va ella a comprar seis veces. Eso hace mucho, mi hijo. Eso hace mucho. Mire, mire. Don Chepe, mire. Esto es lo único que yo cargo hoy. Pero yo le prometo que la semana que viene yo le voy a pagar lo que falta. Mire, porque yo soy un hombre responsable. Yo soy un hombre de testimonios. Yo no sé por qué mi mamá hace eso. Todavía faltan dos mil setecientos pesos. Yo voy a confiar en su palabra, ¿oyó? Por esta charla tan acá. No me va a llamar por allá, por el colmadeo, ¿oyó? No me va a llamar por el colmadeo a cogerme fiado a mí. No se preocupes, está bien. No se preocupes. No se preocupes. Y me va a llamar por el coloque. Y este es el otro, mami. Hableve que pagar otro día y ya me le ha pasado dos semanas. Y usted no me ha dicho nada. ¿Qué es lo que pasó? No es el dinero. Y usted. ¿Qué es lo que viene, amigo? ¿Porque usted viene faltando los respetos? Oye, pues ya no hay que ser mi puesto improtado. Que me va a pagar con un chomén. ¿Qué es lo que usted? No hay que hacer que haga de eso. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá. De mi cuarto lo quiero ahora mismo. Eso fue el dinero que yo te dije aquella vez para yo comprar los medicamentos. ¿Tú recuerdas? Que tú no habías cobrado todavía. Y él, yo fui y le dije que tú se lo ibas a dar con dos mil pesos de ganancias. Mi dinero lo quiero lo mismo que iba a pasar un desastre. Usted se va a pasar. Mire, mire, hágame un favor, mire. Por favor, disculpe a mi mamá. Mire, yo no sé por qué ella me hace eso a mí. Yo le voy a resolver a usted, yo se lo prometo. Pasa la semana que viene que cuando yo cobro... No, no, mire, de verdad, cuando yo cobro yo le doy mi palabra. Yo soy Efraín, un hombre de testimonio, un hombre cristiano. Lo que pasa es que mi mamá, yo no sé qué es lo que me está haciendo el dinero. Pero ya yo no le voy a poner más dinero en la mano a ella. Y no me le preste más dinero yo. Bueno, si la otra semana no me pega mi cuarto, vengo ahí... No, 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 de dos mil palabras. Venga la semana que viene. Dios mío, ¿por hasta dónde le vamos a llegar, mami? Yo de verdad, a mí me da vergüenza darle la cara a la gente por ti. Ay, mire, perdóname. Sí. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Ay, Dios mío, y ahora con mi ahorita viene ese hombre de la casa que viene a cobre ese dinero. Sí, qué haces. Proceda, muchachones. Proceda, recóndame todo y sácalo para allá afuera. ¿Qué es lo que está pasando? La doña con tu inmueble, saco la doña de ese inmueble. ¡Eres, espérese! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Párese! ¡Párese de ahí! ¿Y qué es lo que está pasando? ¡A tomar allá afuera! ¡Vámonos! ¡Qué es lo que pasa! Caballero, permiso. Eh, mi hermano. Pes, Pes. No me han pagado. Y yo le prometí que le iba a sacar de la casa, le iba a desalujar. Estamos haciendo un desalujo. No, no. Normalito. Espérenme un momento. Espérenme, bájalo ahí, está bien. Miren. Miren. Yo lo voy a entregar su suyo. A mi Pes. Oye, pero son dos meses que me deben. Sí, sí. Dos meses y corrió. ¿Estoy sin sacarlo? No, 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 no. ¿Está completo el dinero ahí? Sí. Mire, mire. Ahí está el dinero, mire. Déjeme eso ahí. Déjeme eso ahí. No me muevan nada. Espérate, yo tengo que ver si está completo. ¿Sigan sacarlo? ¡No, no! No, usted no va a sacar nada. Déjeme esto aquí, venga. Usted no va a sacar nada. Ok, muchachones. Está bien, está bien. Vamos a dejarlo así porque ellos me pagaron completo ya. Yo les voy a pagar lo suyo por el trabajo. Mi hermano, disculpe. Yo sé que un hombre serio. Esa mujer que se lo bebe todo el dinero tiene que llevar al alcohólico anónimo. Tiene un problema. Tiene un problema serio con la bebida. Ese es. Ya usted sabe. Eso es mentira. Y discúlpame. A ver. Jove. Mami. Definitivamente yo no aguanto más. Yo no aguanto más y yo no sé lo que tú vas a hacer, pero yo me largo de aquí, de la casa. No, mi hijo. Yo no sé cómo tú te vas a hacer. No, 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 mi hijo, no. Mira, no te vayas, mi amor. Mira, yo te prometo. Mami. Yo te prometo, mi amor, mira. Mira, perdóname. Yo te prometo que yo vaya acá. Mami, mi amor, no me dejes sola que me muero. Si tú no cambias, tú me has dicho eso una y otra vez. Si tú no cambias, yo me voy a tener que ir. Ya, esto va a ser lo último, mi amor. Mira, te lo juro, te lo juro, te lo juro que ya yo no vuelvo más. Eso te lo juro. Es más, mi amor, mira, yo voy a seguir tus pasos, te lo juro. Mira, mami, estoy cansada de trabajar y no ver el fruto de mi trabajo. Perdóname, mi amor. Perdóname. Mira, yo sé que tú tienes toda tu razón. Perdóname, mi hijito bello. Bueno, mira, mami. Yo espero que de verdad tú cambies. Tú te lo prometes. Sí, 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 te lo prometo, te lo prometo que sí. Mira cómo no va a darse a los agres aquí. Sí. Ay, Dios mío, que le quiero dejar esto, Señor, pero ¿y cómo? Porque tú es más fuerte que yo. Yo no puedo ver esa cerveza. Yo no puedo. Ay, pero qué vergüenza tan grande, Dios mío. Bueno, déjame prepararme ahora para salir a dar una vuelta para el parque, compartir con unos hermanos de la iglesia. Déjame ver si me pongo los tenis rojos o los negros. Luego me voy a poner los rojos, sí. Déjame. Pero ven acá. Pero yo dejé los tenis rojos mismo aquí. Déjame ver también, porque... ¿Dónde estarán esos tenis también? Déjame llevarme a ver si busco mis reloj, mis cositas, porque yo tenía... Ven acá. Ven acá. Pero ¿dónde está la caja negra mía, donde yo tenía mis reloj y mis prendas? ¡Mami! ¡Mami! ¡Voy! Sí, ven acá. Dime. ¿Dónde están los tenis rojos y los negros, mío, que yo los puse ahí mismo? Ah, y te tengo otra pregunta también. ¿Dónde está el reloj y la prenda mía que estaban ahí? En la caja negra, ¿dónde está? Ay, mijo. Yo no sé ni cómo decirte, de verdad. ¿Que tú no sabes cómo decirme qué? Habla rápido, ¿dónde están? Que yo tengo que salir para el parque y necesito mis tenis y el reloj, ¿dónde está? A mí me da pena decirte, mijo, pero... Porque yo la llevé a la casita de empeño. No, 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 no. Pero tú me tienes que estar relajando. ¿Tú te has vuelto loca, mami? No, pero mira, ese show se va a acabar. Ay, mijo. Tú vas a tener que aprender a echar para adelante sola, porque ya yo no me voy a quedar aquí aguantando todas las humillaciones y la vergüenza con toda esa gente que viene a cobrar dinero a nosotros. Por charlatanería tuya, porque yo a ti te doy tu dinero para que tú resuelvas. Pero no te preocupes que tú vas a desayunar y vas a comer con la cerveza y el alcohol, ¿oíste? No, mijo. Tú vas a desayunar y vas a comer con eso. No me digas a ver. Y vas a mantener la casa con eso. Eso se acabó. Mira, la Biblia dice que yo debo de honrarte a ti. Pero Dios sabe la lucha que yo cogí contigo para mantenerte y para ayudarte. Y mira cómo tú me has pagado a mí. Pero ya, que eso llegó hasta hoy. Yo te dije que yo iba a cambiar, mijo. No, no, no. Tú no vas a cambiar, mami. Tú no vas a cambiar. Yo voy a recoger mi ropa. Yo voy a recoger mi ropa y mi cosa porque yo no puedo seguir en esta situación. No, mami. Déjame mi gusto. Déjame mi gusto. Hasta hoy llegó eso ya. Pásame que lo que venga. No, 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 no. Ya, no me busques nada, mami. No me busques nada. Yo me voy a ir aquí. Y ya yo no voy a seguir amantando. Ay, mi amor, no te vas a... No, no, no. Mira, lo que me falta... Óyeme, óyeme, mami. Lo que me falta de ropa. Yo lo voy a venir a buscar después porque no quiero verte ya. No, mi amor. No, no. No me digas. Suéltame, mami. Suéltame, por favor, mami. Suéltame. Y ya basta de hacerme show. Que sabemos que eso es un acto más tuyo. Ay, no te vayas, por favor. Ay, Dios mío. Ay, que yo voy a hacer, Dios mío. Ahora soy mi hijo. Le he perdido todo, señor. Mucha vergüenza. Y ahora mi hijo se va y me deja solo. Yo no voy a poder sobrevivir. Ay, perdónenme, señor. Perdónenme. Yo le juro, señor, que voy a cambiar. Yo voy a cambiar. ¿Qué yo puedo hacer con mi vida que no sea eso? Sola, amargada, desesperada. Ay, mi hijo, me dejo también. Lourdes. Lourdes Doña Lourdes Doña Lourdes Doña Lourdes, reacciones Doña Lourdes, ¿qué le pasa? ¡Auxilio! ¡Auxilio, socorro! ¡Lourdes! Doña Lourdes, reacciones Doña Lourdes ¡Auxilio! ¡Mami, mami! ¡Pero por Dios, mami, dime! ¡Dios mío, mami! A mí Me dio un pre-infarto Mami, yo te dije que eso del alcohol No era un buen camino para ti Eso no deja nada bueno Mira, mi hija Yo te prometo Que si Dios Me da una oportunidad Yo le voy a cedir en alma En cuerpo y en espíritu Bueno, mami, la Biblia dice En Juan 1, 12 Que Dios le dio potestad De ser hijos a aquellos que le reciban Y le crean Y yo creo que Dios te dio una oportunidad De que tú no te... Para que tú entiendas Que el alcohol no es el camino Que tú debes tomar Yo no sé, mami, ¿por qué? ¿Por qué pasó todo eso? Pero la misericordia de Dios te alcanzó Y esto es una oportunidad Que tú debes tomar Para cambiar de vida Ya, hijo, ya yo te prometo Porque esto va a ser lo último Si Dios me para aquí Y le voy a servir Y le voy a servir para siempre Te lo prometo, mi amor Tranquila, mami Yo te perdono Y yo sé que Dios también ya te perdonó Así que yo espero, mami Que tú te recuperes pronto Y que te puedas parar de ahí Porque yo te amo, mami Y yo te perdono A pesar de todo lo que pasó Tú eres mi madre Yo te amo, mami Yo te amo, mami Y perdóname Perdóname Por todo lo que te hice Tranquila, mamá Tranquila, mamá Que todo va a estar bien Tranquila, mamá